Ay, 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 yo nunca lo niego, cuando me roba una soya hasta luego Ay, 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 me grita el mujeriego Toda la pena, si bebo ronla, blanquita y la morena Si bebo ronla, gordita, care tierna Si bebo ronla, flaquita, care Barbie, bailando en el balcón Toda la pena, si bebo ronla, blanquita y la morena Toda la pena, si bebo ronla, gordita, care tierna Si bebo ronla, flaquita, care Barbie, bailando en el balcón